Este año, chicos, vamos a continuar con el gran proyecto que era OnlyFacts, que muchos de vosotros os lo pasáis muy bien con todas estas historias, pero hemos estado hablando y queremos seguirnos hablando año a año. Y creo que la mejor manera de que la parte menos póker sea aún mejor es acotándola para que todo lo que hablemos durante el stream sea la hostia. Entonces, cada día más o menos traeremos, bueno, que iremos improvisando al final, es un poco de tontería preverlo, pero traeremos uno o dos temas gordos. Un día será de dudas, un día será sobre dónde vivir, como es el caso de hoy, y luego pasaremos a la sección de póker. Vamos a intentar, si no conseguimos, no será por falta de ganas, traer cada semana a un invitado nuevo a la sección de póker, ¿vale? Ahora me iréis confirmando cuando hable Leo que todo el sonido que hay y demás, pero esa es un poco la idea, que vamos a intentar que OnlyFact sea aún mejor y tengamos todo el lado personal, que a Leo y a mí es lo que más nos divierte, pero queremos que vaya creciendo el programa y que haya muchísimo póker también y tener como ese programita semanal, programón, perdón, de póker para este año. Y por eso me ha abierto yo una botella de vino, que no me ha dado tiempo a decirte lo Leo porque estaba así en el móvil, así que si te coges una botella de vino, pero primero compruébame que se te escucha bien. Hola, 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 ¿ya bien? Sí, yo creo que se debería escuchar perfectamente. Vale, tú estás centrada. Vino como el vino que me debes. Bueno, realmente me lo doy esto a mí, pero no vamos a hablar de eso hoy delante de los niños porque nos ha dicho el psicólogo que no debemos. ¿Qué te parece a ti? O sea, sé honesta. ¿A ti por ti sería todo full personal o te parece bien la idea de meter mucho póker? A mí me parece que tiene más factor diferencial hablar de la vida, de relaciones y demás. Pero entiendo que meter una dosis de póker que además me gusta, not bad. Pero claro, a mí lo que a mí me sale, quizás porque hablamos poco también, ¿sabes? Entonces aquí este momento actúa un poco también de catch up. Si hablásemos más, quizás estaría más disciplinada, digamos, y vería más esto como una ventana de oportunidad para hablar de póker y tema que digamos que puede aportar más valor. ¿Qué pasa? Que también creo que con nuestras conversaciones personales en las que hablamos de relaciones y de la vida quizás es un poco venirme arriba, pero creo que aportan algo, ¿sabes? Porque al final a mí me gusta escuchar a la gente divagarse, todo. Gente que más o menos puede estructurar lo que piensa, como creo que es el caso de los dos. Dicho esto, asumo que nuestra sección marujeo personal o solucionamos la vida conyugal durante los próximos años. Va a quedar bastante más acotada y... Que no por eso es peor. No. O sea, no por eso creo que sea peor, porque yo hay, por ejemplo, programas de... O sea, todo esto ha sido porque yo he visto programas de YouTube que no voy a decir cuáles. Nada, es broma. Pero veo algún programa de YouTube a veces que es de una horita y digo, joder, pues me gusta, porque esto se hace como muy... Y hay veces que en algunos podcasts de Jordi Wilde agradezco que sea enorme, pero lo agradezco cuando estoy de viaje. Cuando estoy en casa me gusta a veces que sea un poco más cortos y tener más versatilidad de ver más contenido diferente. Y creo que va a hacer que nos lo preparemos más. Pues si cada semana... Yo, por ejemplo, hoy traigo el tema, que fue el de ayer, que fue el de dónde vivir y según qué edad, ¿vale? Que luego vamos a hablar del tema de las edades y aspecto vital, como... Y que te he comentado que me parecía más relevante, más que la edad en sí, es tu momento vital, ¿verdad? Sí, pero bueno, al final tenía que poner algún tipo de variable. Y por eso he dejado un abanico de 30 a 35 libre, porque creo que... Que de hecho creo que es casi de los 30 a los 40 el abanico en el que puede ser mucho más de 30 o con 32 años puede ser muy de 40. No sé si se entiende. Ponte que con 28 ya está casado y con hijos y está teniendo la misma vida que tendría con casi 50. Tal cual. Y luego... Muchas gracias a todos los suscriptores nuevos. Me sorprende que haya tantos suscriptores de primeras, porque no hemos dicho nada y lo que se viene ahora es la jodida bomba, porque vamos a hablar de un topic muy interesante como es dónde vivir... Porque yo era por curiosidad, porque me apetecía ver los porcentajes y me han sorprendido. Vais a flipar con las soluciones finales. Y luego, en 20 minutos, vamos a tener en primicia... A José Klaus, el mejor profesor de Pielo, hispanohablante worldwide, que trabaja y ha trabajado con los mejores, juega partidas por todo el mundo, crea un contenido didáctico que es una auténtica maravilla, que se han unido a todo lo que es la familia de Mento. Y vamos a tener, pues diría que todas las joyitas de la corona, vamos a tenerlas todas ya completamente incrustadas. Y ya, salvo que sea Pielo 5, que incluso eso, pues ya le preguntaremos después, porque me han llegado preguntas de... Oye, ¿y Pielo 5? Y yo, joder, hermano, en esas estamos ya. Así que en 20 minutos empezamos con él y esta va a ser la forma en la que vamos a hacer OnlyFacts, que obviamente por Leo y yo ser súper amigos, pues lo que más nos interesaría es malujear y ya está. Pero creo que esa parte de póker también nos viene guay, porque antes cuando estábamos estudiando juntos y demás semana a semana, también te metí ese boost de motivación y tal. Y como yo voy a hacer un pequeño Bangor Challenge de PLO, va a venir guay ir hablando semana a semana un poco de todo esto y traer cada semana a un invitado nuevo. Pues si te parece, Leo, arrancamos ya con el tema personal de la semana. No quiero cagarla con la escena, porque es posible que veáis a alguien que no quiero que... Vale, un segundo, tres, dos, uno... Vale, lo que me suponía. Bueno, yo lo spoileé. No, 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 a ver, que no es sorpresa. O sea, es Klaus, pero no quería que... Pero bueno, la verdad que con lo guapo que es, todo lo que se va a verle nunca está de más. Ayer planteé, chicos, para todos que no lo sepáis, en Twitter, el Mentopoker y Spacejack10, planteé una duda que era, la voy a poner vía web así, ¿vale? Por un momento no sale Leo, que era, encuesta, ¿qué elegiríais? Si pudieses teletrabajar y, en definitiva, puedes decidir dónde preferirías vivir teniendo en cuenta tu edad. He de añadir varias cosas que son importantes, ¿vale? Tanto si quieres estar en pareja como si no, lo tienes cubierto en ambas. ¿Se entiende eso? Es decir, no hay ningún déficit en una o en otra de las opciones a nivel social o de amistades o de sexo, ¿vale? O sea, tienes el que tú quieras. ¿Se entiende? Aparte... ¿Se me escucha? Sí. ¿Se entiende? Pero es hiperrelevante y posiblemente el factor determinante. Bueno, pues digamos que a nivel de pareja lo tienes cubierto. Vale. Que tus amigos los tienes, en el caso del pueblo, a menos de una hora. ¿Vale? Lo digo por acotar un poco para decidir. Entonces, la cuestión era vivir en una ciudad grande, en un piso, con menos de 100 metros cuadrados, pero en una zona céntrica, o vivir en una casa de pueblo grande. En el pueblo tienes todas las tiendas de primera necesidad, internet, colegio, centro de salud, y tienes la ciudad menos de una hora. Es decir, lo que se entiende como tu ciudad de tus amigos y demás. Hice la pregunta con gran ciudad. Siendo menor de 30 años, pueblo, siendo menor de 30 años, y lo mismo, mayor de 35 años. ¿Por qué, antes de que Leo participe, por qué no puse nadie entre 30 y 35? Porque creo que es una edad que, de hecho, se puede poner entre los 30 y los 40, diría hoy en día, en la que creo que eres muy de un grupo o de otro. Para lo que comúnmente conocemos como una persona de 29 o una persona de 42. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. Vale, perfecto. Voy a leer los resultados y tú me dices, ¿qué tal? Oye, como que hola Leo, buenas a todos. ¿Y yo? ¿A mí no me saludas o qué? Es una biosiva. El caso es que salió menores de 30 años, 26.6, gran ciudad, 28,1, menos de 30. Holy shit. O sea, por 1% de diferencia. Y en gran ciudad, mayores de 35 años, 12%, pueblo, 33. Es decir, en pueblo, siendo mayores de 35, era más del doble. Era casi un por 3. Y siendo jóvenes, era prácticamente igual. ¿Vale? Y ahora ya pasamos a la cámara con Leo. No, no, me encanta el tema. Y podéis participar en el chat. Me encanta el tema. Me encanta el tema. Obviamente depende mucho de la personalidad. Iba a decir que también el factor determinante es que muchas veces los de menos de 30 no han experimentado la vida de pueblo. Pero eso es simplificarlo todo porque sí que creo que hay una parte de edad que necesitas estar más conected. O sea, hay un punto en la vida en que dices que los amigos los tienes igual a mano. No, no. Digo que están a una hora. Vale. Lo de tú a mano o no depende de cada uno. Vale. Yo creo que esa disponibilidad que te da una gran ciudad es algo que valoras sí que en un momento de tu vida determinado quizás más. ¿Cuál 3? Y yo he sido seguramente una excepción, pero creo que el que te digan, va, quedamos para una birra y estar a 0,2, no tener que coger el coche y demás. Pero eso, por ejemplo, fíjate que en una gran ciudad como es Madrid, todo mi grupo de amigos que antes vivíamos a 5 minutos andando, se han trasladado la mayoría al centro o a las afueras. Y ahora entre semana, o sea, yo para ir a verles entre semana, para ir a sus cervezas y tal, tardo media hora, ¿sabes? O sea, o voy en Uber o en metro o tal, que igual eso es lo que comentaban un poco, que sería vivir en el centro de una gran ciudad o vivir alejado en una ciudad pequeña o en un pueblo y tal. Es lo que pasa, tío, que una vez experimentas la vida lenta, ¿no?, que llaman, el slow life, y en un pueblo irremediablemente casi siempre implica estar más en contacto con la naturaleza, yo creo que no puedes volver. O sea, creo que al principio puedes pensar que no lo necesitas, pero es tan, joder, es que es científicamente demostrado, pero que vivir en contacto con la naturaleza es un mega plus. Hombre, es que es algo que se nos activa algo cuando nos vamos de ruta por el campo a rinques de ciudad, algo que te hace sentir bien, no sabes bien qué es. Joder, hay un estudio muy fuerte que habla de pacientes en un hospital con cáncer y los que, puede ser un estudio un poco cruel, creo que no lo hicieron a posta, aprovecharon ya las circunstancias. Los que estaban en ventana quedaban a parque con verde, se curaban en plan 90% más que los que daban sin ventana o patio interior. Sí, y una cosa que dice Avalosas, esto, joder, esto lo leí también, que era que, de hecho, igual hablamos tú y yo en un stream hace tiempo, puede ser, que un estudio revelaba que la calidad de vida, la felicidad gorda, era tener todos tus puntos de interés, entre comillas, a 15 minutos, el trabajo, tus amigos, todo lo que le interesaba. Claro, súper de acuerdo, es que la gente que, ¿cómo se dice en castellano o en inglés? Hay una palabra específica que se llama commuting, que es el tiempo que tardas a ir a trabajar. Aquí no sé cómo se traduciría, ¿vale? Lo puedo buscar. Pero con teletrabajo es la polla. Claro, pero me refiero que aún hay mucha gente que, joder, que pierde una de tiempo porque encima es un tiempo que no lo suelen invertir en nada, me refiero que simplemente se llama deslocamiento, pero bueno, creo que no sería la traducción ideal. Ah, que tú imagínate gente que invierte o pierde una hora de su vida en llegar al puesto de trabajo, una hora de ida, una de vuelta. Y sobre todo, ¿qué tipo de hora es que estás estresado muchas veces? Y sí que no suele ser viendo montañas y cabras alrededor. No, pero que es con los niveles de estrés que el estrés te amarga, te quita la vida. O sea, yo las últimas dos semanas a la que sale cualquier cosa de mento gorda o tal, llega a las 8 de la tarde y como que, no me desmayo obviamente, pero como que, boom, bajadón de tensión y quedarme en plan frito, ¿sabes? Sí, que siento. Tenerlo todos los días con tu jefe, qué horror. Claro, pero y eso que tú hablas de un estrés puntual, pues por el lanzamiento de un proyecto nuevo dentro de mento o por algo más concreto. Imagínate, es lo que dices tú justo, imagínate que eso es tu forma de vivir. Que ya acabas casi normalizándolo, ¿no? Sí. Que ya acabar hasta la polla de estar en el coche una hora, acaba siendo tu rutina, tío. Sí, sí, o sea, yo cada vez que hay gente que me vaya a la sierra un jueves por la tarde, en plan justo después de comer o lo que sea, para pasar ahí el día. Y veo los atascos que hay de vuelta de la gente que vive en Madrid o que trabaja en Madrid y se vuelve para afuera, digo, tío, comerte esto todos los días, pobrecillos. Y yo lo que quería entender, o sea, yo lo que quería era saber la opinión de la gente y no tanto ver cuál es la opción correcta porque obviamente no la hay, ¿vale? O sea, la gente que dice en plan, depende de cada uno, obviamente. O sea, yo lo que quiero saber es la opinión de la gente y quiero saber en este caso tu opinión, aunque bueno, creo que más o menos la has comentado, pero... Y comentadla en el chat. Mira, si en el chat me podéis poner qué edad tenéis y dónde que os gustaría vivir, o si donde estáis viviendo es la hostia, pues que digáis dónde. En ese sentido, tío, Andorra es muy la polla, ¿eh? Sí. Porque permite tener todo a mano, o sea, literalmente, si vives no en el centro, en alguna otra parroquia, máximo sin tráfico son 15 minutos 20. La mayoría de la gente vivimos en Andorra. Tienes lo bueno de que estás en la naturaleza, pero a la vez todos los comercios y todo bastante cerca. En ese sentido, es muy top. Mira, vamos a un mini point para Andorra. 27, quiero gran ciudad. Yo vivo en Barcelona porque estoy estudiando, soy de Menorca, pero siempre he querido vivir en Madrid. 36, pueblo, pero insta. Yo he estado varias veces en Andorra y diría que me parece demasiado peque. ¿Qué es lo que menos te gusta de Andorra, a balosas? Diferente a venir que a vivir, ¿eh? Lasus, tengo 28, dedicaría mi vida, mi tiempo por completo a Poker y viviría en una temporada en Suiza, pero es un largo proceso. Claro, pero en Suiza, ¿Suiza qué? ¿Suiza tipo casa, jardín verde, montañas o Suiza ciudad? Yo, yo es que no lo sé. O sea, yo te digo que yo no tengo ni idea de... O sea, cada vez, mira que hace... O sea, creo que no podría solo vivir en el pueblo de la sierra si supiese que es o una u otra. Te entiendo perfectamente, tío. Es el enfoque que tienen mis padres. Viven 80% en el pueblo, pero mantienen la casa de Barno. Claro, 100%. O incluso citas al médico, se las apiñan todos y se van a casa. Tienen mono de quedar con unos amigos que hace tiempo que no ven y pueden dormir en su casa. No son unos extraños que tienen que ir a un té, ¿no? Yo creo que voy a acabar tirándome mucho tiempo en la casa de la sierra, pero viniendo en fin de semana a Madre. Claro. A la cena, a... A un trimestre que hace la gente. Sí, sí. Y creo que sí. Y cada vez lo... Y eso hace tres meses diría que ni de coña, pero creo que sí. Porque cuando estás ahí, ves que vives de... O sea, es como que el tiempo pasa de otra manera. Te levantas de otra manera, trabajas de otra manera. Como que... No sé. Es muy curioso. Carmen, QT13. Bienvenida a primera intervención en el chat. Depende del momento vital. Mudarse cada cinco años es clave. Ojo. O sea, sí. Hay que tener en poder. Buenas, dice Chechu. 44. Ciudad viendo mucho verde. Vale. Dime un ejemplo si has vivido en alguna así. No sé si te refieres a algo tipo Canarias o así. Acaban de dar a Santander como segunda mejor ciudad parequeña para vivir del mundo. Yo creo que ciudad pequeña y pueblo, sin que se cabrea la gente de pequeña ciudad, se asemejan más que pequeña ciudad y gran ciudad. ¿No? Sí. Mira, San Cugat para mí es el sitio mejor del mundo para vivir. Literalmente estás a diez minutos de coche de Barna. Es como un pueblo pijo, ¿sabes? Lo bueno es que en vez de estar como Andorra, que estás a tres horas de Barna, estás a... Tú en San Cugat... A diez. ¿Cuántas veces por semana ibas a Barcelona que no fuese por curro? Una o ninguna. Una o dos. ¿Al mes? Al mes, al mes unas cinco. Flipas, ¿eh? Es que he visto todo con perspectiva, es heavy. O sea, es la idea de tenerlo cerca, aunque luego vayas una vez al mes. Es que hubo un comentario que dijo Muket, que me hizo mucha gracia, que era algo así como... Hombre, ¿y de verdad puedes vivir sin tener el Rey León a menos de veinte minutos? Pero es que es verdad. Y al principio bajaba mucho más a Barna porque pues iba a casa de amigos y tal. Y al final mis amigos querían venir a casa, ¿sabes? Ya, ya. Como eran diez minutos, tal, y la casa estaba... O sea, y había como el plan de comer por ahí en alguna masía, ¿sabes? Les llevaba a algún sitio donde había caballos. Mis padres preferían venir a San Cugat siempre también. Vale, sí, es verdad lo que dice que sí, que en pequeña ciudad tienes cines, tienes tal. Pero bueno, en un pueblo, digamos... Joder, también. Un pueblo civilizado que tienes un cine a veinte minutos. Que en verdad al cine vas una vez cada dos meses. Que bueno, o una vez al mes, que no te importa nada. Yo como mucho. Pero que no te importa cogerte el coche o irte. O sea, yo creo que, no sé, es complicado. Creo que no... O sea, si tienes la fortuna de poder ir cambiando, porque yo no tengo por qué decidir si estoy en un sitio o en otro, puedo ir. Estoy a gusto ahí. Me canso. Me vuelvo a Madrid. Estoy aquí. Me canso. Me voy para allá. Pero cada vez estoy más a gusto ahí, la verdad. Te corto. Me gusta tener la sensación de que me puedo ir cuando quiera, pero me encanta pensar que es para siempre. ¡Wow! Muy parecido a la... Muy parecido a la... Perdón, perdón. Es que he leído un comentario muy bueno que era el aliciente debe llevarse un machetazo a Davidilla y suma puntos a la gran ciudad. Dime, dime, perdona que no te he escuchado. Digo que a mí me gusta la sensación de me puedo ir cuando quiera del sitio, pero a la vez pensar, quiero que sea para siempre este sitio. Y me he reído de mí misma porque me he dado cuenta que es el mismo enfoque que tengo con las parejas. Ya, sí. Sí, sí, sí. Me gusta la sensación de me puedo ir cuando quiera, pero quiero que sea para siempre. Sí, 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 sí. O sea, bueno, tener como lo que dice Ceros, que es como tener dos bases, ¿no? Tener una base en Tokio, tener una base en... Bueno, hay que tener el money para eso, pero que es un poco como elevado a lo grande lo de tener una casa en la ciudad y otra casa en la montaña, ¿no? Que es como lo típico que has hecho toda la vida. No sé, a mí la verdad que por un dado siempre decía como ni de coña viviría en la sierra, en plan, ¿dónde está mi crossfit? ¿Dónde está...? Y luego digo, joder, es que entre semana, realmente, de lunes a viernes, de lunes a jueves, es raro ver a tus colegas para tomarte unas cervezas entre semana. Eso, la edad influye, porque cuanto mayor te haces, tus amigos siguen estando allí, pero les ves de forma mucho más escueta, ¿no? Sí, sabes el viernes, sí, es que sabes el viernes, y ahí es cuando les ves y ya está, sí. No lo sé, yo cada... Yo como... Es una decisión que creo que nunca hay que tomar, es decir, si puedes hacerlo, o sea, si tienes que decidir en plan a balosas, oye, ¿vivo en Málaga o en Andorra? Pues ahí sí que tienes que decidir. Mientras sea algo que tienes la oportunidad de irte moviendo, creo que... Creo que... Que, bueno, vas viendo según el día, si tienes la posibilidad, y que también estamos muy... A ver, una palabra que no sea... tan ofensiva a nivel homófobo... No, no, porque es muy... O sea, somos muy... Muy quejicas, tío, con el tema de las distancias. En Estados Unidos, para ver a Granma, tienes que hacerte 10 horas en coche, en tu puta madre. Ah, pero bueno, no pasa nada, tío. También es cultural. Decir eso es como decir... Solo se podrían quejar en Somalia, no me jodas. No, 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 pero estoy queriendo decir que somos muy quejicas a nivel de distancias, es que, tío, que cogerte el coche media hora es una gilipollez. Ya, ya, pero a mí... Es una real... Prefiero caminar 40 minutos que coger el coche media hora. 100%. En... Eso no lo voy a leer, pedazo de golfo. No, no, léelo, lo de Avalosas. En la Sierra tiene inconveniente... Pero la Sierra de Madrid, los pueblos de la Sierra de Madrid, son más ciudades... Son más ciudades... O sea, son más ciudad que otras ciudades pequeñas del resto de España, ¿eh? Y aunque, y si lo leo yo, en la Sierra también tienes el inconveniente de que Tinder será menos potente. Pero, tío, amplías los kilómetros, no pasa nada. Bueno, Leo... Leo una vez se bajó en todo el AVE por España con el Tinder activado y me dijo, tú, he hecho... ¿Cómo se llama? La que me dijiste, no era Tinder, era la otra. Yo no te lo diría porque yo no uso esas cosas. Me han dado como mil likes, nada más me ha abierto el perfil, tal. Y yo, claro, te haces un viaje por toda España, vas pasando como una frutera por toda España y la gente... ¿Usáis Tinder? No, yo no. Yo me la quité. Creo que me la había quitado ya, pero estaba hablando con Ana. Bueno, es igual. Me la había quitado y, claro, imagínate recorriendo toda España. Iba haciendo la ruta del bacalao enseñándolo el culo, ¿sabes? 45. Prefiero vivir en un pueblo cerca de la capital. Vale, es un poco eso. Pueblo cerca de la capital. Como es mi caso, estoy a 20 minutos de mayo. Pesca de arrastre, sí, literal. Y le digo, ¡guau, he triunfado! Yo, hombre, te has recordado toda la penílula. Te has hecho el camino de Santiago con el Tinder activado. Mira, ¿sabes qué ha pasado en Andorra? ¿Qué ha pasado en Andorra? ¿Quieres comentar algo de Andorra? ¿En qué sentido? Vale. Ahora, porque yo una vez, hace un año, dos años, hice una pregunta sobre Andorra porque me lo estaba planteando. Y nuestro invitado, José Claus, el nuevo profesor de PLO de Mento Poker que ya ha empezado las clases, o sea, os podéis suscribir ya mismo, hizo un hilo bastante tocho sobre por qué vivir en Andorra. Eso no sé si lo sabías, Leo. No lo sabía. Pues tengo un vídeo en YouTube en el que yo planteé eso y un montón de gente escribía. Y él me contestó, de hecho lo tengo por aquí el vídeo en YouTube, Mento Poker en Andorra. Y la gente más... Mira, aquí está. Salía. La gente más joven, mira, aquí está Katov, Byhans, David Huerga, Odine, Mora... El Miguel del pasado, ¿eh? ¿Eh? El Miguel del pasado. Sí, no estaba tan clean, la verdad. El Luambi... A ver, estaba guapo porque soy guapo, pero... Pero ese jersey no me gustó mucho. Gonzalo... O sea, mucha gente muy joven estaba bastante asqueadilla en ese momento. Pero que lo hemos hablado mil veces aquí, es normal. O sea, yo entiendo que si eres una persona de... Ah, bueno, Sola era un fiel también defensor de Andorra. Pues bueno, él cumple, él está... Aquí está. Mira, aquí está Klaus. O Klaus, o Sergi, o... o... ¿Cómo se llamaba? Y o Juan. Mira, ¿ves? Ah, no, no hizo Hilo, hizo esta foto. O sí. Ah, solo puso Nola. Qué tío, qué sinvergüenza, qué vago. ¿Y este es tu ídolo? Bueno, pero no le hemos de Andorra ahora. Leo, te mandando un MD con una polla... No, con el gato que iba a tu casa cuando llegaste. Pero bueno, pues es un debate bastante interesante. Si queréis seguir poniendo en el chat dónde viviríais vosotros y vuestra edad y si queréis poner la zona concreta, tranquilos que no somos demasiado sinvergüenzas. A ver, sé que los de Málaga y la gente de Valencia suelen ser de todo lo que es la península los que más les tira mucho su zona. Y Alicante también. Alicante, Málaga y Valencia tengo comprobado que son los más brasas de España a nivel de... Pero por algo tiene que ser. Es como lo de la bici eléctrica. Todo el mundo me decía ¡Buah, bici eléctrica la polla! Tal. Cuando te lo dicen diez personas es porque es así. El mercado no miente. Pues lo mismo con las ciudades. Cuando diez personas te dicen Málaga es espectacular para vivir, bla, 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 es por algo. Sí. Yo no puedo hablar porque como no he vivido en ninguna me puedo imaginar cuál me gustaría más pero también te digo no estoy de acuerdo porque igual diez personas te dicen ya tienes a diez personas que te han dicho Andorra es la polla. No tantas. Siempre suele haber peros cuando alguien te habla de Andorra. No tienes diez personas que te han dicho que Andorra es la polla. Tienes hasta treinta. No, no, no. Qué va, qué va, qué va. Siempre son con peros. Yo todas las personas que he preguntado y pregunto mucho siempre es con peros. La gente con Bálaga no es esto es la polla, pero, tal, no es es el mejor sitio para vivir del mundo. Pero hace mucho calor. A mí no me han dicho eso. Pero... ¿Vais a dejar esta charla en YouTube? Pregunta LittleLola42. Estas charlas son maravillosas. Me encantan, me alegran, me regalas los oídos escuchando eso. Sí, todo se sube al canal de YouTube de Mentopoker y en el Instagram de Mentopoker subimos un montón de shorts. De hecho, hay uno que se ha hecho viral que lo podemos hablar más adelante que es el de... el de... el de... entrenar en ayunas o no. Joder, se ha viralizado ese short, colega. Dios. Oye, ¿sabes qué? Este es el canal de shorts de Mentopoker, ¿vale? Lo tenéis aquí en Instagram y se sube todo a YouTube, ¿vale? Que ahí subo un montón de cosas mías y mierdecillas. Estoy un poco con ganas de que entre nuestro superguest. Yo también, sí. Nos quedan cuatro minutos para que entre. Leo, sin tema fiscal, vamos terminando con esto, ¿cuántos crees que se quedarían allí en Andorra voluntariamente, sin tema fiscal? Todos los que están con... el 80% de los que están con pareja y ganas de hijos. 41... Yo sigo ahí, ¿eh? 41 tacos cordobés afincado en la costa de Málaga desde hace tres años y de aquí no me muevo. Calor hace en Etiopía, en Málaga se está en el lado. No, pues contestando a balosas sin tema fiscal, creo que eso, que todos los que han venido en pareja con ganas de tener hijos y demás se quedarían. No, porque igual se irían al pueblo de otro lado. Mentira. Es que te irías al pueblo del lado de tu ciudad, yo creo. Sí, te irías a un pueblo, sí. Mira, alguien está diciendo que no. La seguridad aquí, la seguridad, el pueblo del lado de tu casa tampoco es tan limpio, digamos, pijo en el sentido bueno de pijo, ¿sabes? De seguro, aunque he de decir que se esconde un poco la criminalidad en Andorra. las cosas chungas que pasan también. Bueno, de hecho, lo voy a decir, el otro día me encontré una aquí paseando, vivo en una zona que está bastante bien, ¿no? Y justo hay un cole bastante pijo, católico, al lado de mi casa y me encontré una chica que estaba fumando fuera y me decía, me dijo, me explicó que esa zona, como habían hecho un anexo de plástico que parecía un lego en el cole y de repente yo, perdón, que me estoy liando, lo explico un poco mal, le dije, ¿cómo es que estás aquí hoy que es día de Navidad, ¿sabes? O el día de 26, el Navidad yo no estaba y me dijo, es que aquí hay un casal, no sé cómo se dice en castellano, como un refugio para niños problemáticos y les tienen ahí hacinados, o sea, de niños que han tenido padres drogadictos o padres delincuentes o padres tal, ¿sabes? y les tienen como en una especie de planta baja de un cole pijo, tío, que no van a ese cole, no pueden ir a ese cole, tienen que ir a otro cole, es una movida un poco chica. Me falta un poco de información para juzgarlo porque igual es una cosa buena y tampoco lo sabemos, ¿sabes? No, porque hable con la directora del centro. Ah, con la directora del centro. Vale. Hable con la coordinadora del centro, o sea, con la que tiene que recibir las subvenciones y todo. Lo que está claro es lo que dice Asusta Viejas, pone en España un 10% de impuestos y España es capital mundial del universo. O sea, literal, es la representante del universo. No hace falta un 10, pon un 25. Sí. Qué tontos son, qué tontos son. Chicos, no vamos a entrar en tema fiscal, vamos a entrar en tema de Moni, vamos a entrar en tema de 1, 2, 3, 4 cartas porque tenemos, como no podía ser de otra manera, al único, al inigualable, Nacho... No, José, Klaus. Klaus.